de Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie y comencemos nuestra santa misa y el sacramento del bautismo cantando. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Buenas tardes tengan todos ustedes. Buenas tardes. Les pregunto hoy a los papás, padrinos, familias, ¿a qué han venido hoy a la casa de Dios? Dios, ¿saben que al pedir libre y voluntariamente el sacramento del bautismo para sus hijos y aijados, se comprometen ante Dios a amarlos, cuidarlos y enseñarles los valores cristianos? No los veo convencidos. Bien, le damos la bienvenida a estos pequeños que van a ser hoy bautizados. Oro hoy por ustedes, por sus familias y también hoy con todo el respeto de nuestro hermano Pai Chile que nos acoge, celebramos hoy la fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Reina y Patrona de Colombia, oro por mi tierra, por mis amigos, seres queridos, por la salud de mi madre y por todos ustedes, roguemos al Señor. Oro también por el eterno descanso del alma de Isabel del río Coelho. Invoquemos la presencia de Dios y de María Santísima diciendo todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con todos ustedes. Al comenzar nuestra Santa Misa, pidamosle perdón a Dios por cada uno de nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad. En el silencio, pidamos perdón. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Cantamos el perdón. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cantemos todos. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, ten piedad. Cristo Jesús, ten piedad. O Cristo, ten piedad. Cristo Jesús, ten piedad. Cristo Jesús, ten piedad. O Cristo, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Oh Cristo, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, sana nuestras heridas y un día nos lleve con el acosar de la vida eterna en el cielo. Amén. En este día de fiesta, de acción de gracias a Dios, pedimos hoy la intercesión de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, para que ella como buena madre bendiga hoy a estos niños y jóvenes que van a recibir hoy su bautismo. Oramos por Patricia, por Ernesto, por Daniel Felipe, por las familias, cantemos todos la gloria al Dios uno y trino. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria a Dios, gloria al Padre, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria al Padre, 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 gloria al Amén, Aleluya, Amén. 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 El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria, sobre todos los cielos. Bendito sea el Señor, adoré a los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro que se eleva en su trono y se ahuda para mirar al cielo y a la tierra? Bendito sea el Señor, adoré a los cielos. Levanta el polvo, levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para aceptarlo con los príncipes, los príncipes en su pueblo. Bendito sea el Señor, adoré a los cielos. Les invito a que nos pongamos de pie para escuchar el Santo Evangelio, la palabra de Jesús, cantando todos en Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre gentíos levantó la voz diciendo, Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero Jesús repuso, Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. tomen asiento un momento bien queridos hermanos y hermanas en el Señor familias, celebrar hoy la fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá es celebrar la fiesta de la vida de la familia ya el mismo nombre en esta vocación mariana nos recuerda lo más importante que debe haber al interior de un hogar y es saber cuidar ese tesoro que se llama fe, que importante que cada uno de nosotros todos los días tratemos de cuidar esos minutos para darle gracias a Dios por la vida para poder de alguna manera pedirle al Señor la gracia para tratar de ser no solamente un buen hijo de Dios un buen cristiano sino ser un hombre y mujer de bien porque sabemos que el Evangelio se resume en aquel hermoso principio, hace el bien y evita el mal esa capacidad que tiene el ser humano de amar, de perdonar de servir, de entregar de ser luz en la calle pero que cuando el ser humano de hoy se deja llevar por la oscuridad de la soberbia de la vanidad del pecado hace que muchas veces nosotros nos apartemos de Dios ¿cuántas veces hemos escuchado el dicho padre es que perdí la fe es que no tengo fe la fe no se pierde como nos vamos a dar cuenta hoy en el bautismo cuando a los padrinos se les entregue la luz ahí se recuerda que Cristo nos ha entregado la fe y que importante hermanos y hermanas en el Señor a la luz de la palabra de Dios hoy se nos recuerda esta oración del Santo Rosario porque familia que reza unida permanece unida yo quisiera hoy hacerle dos preguntas a ustedes sin que se sientan mal pero siempre con la sinceridad y se van a dar cuenta que la respuesta que van a dar es lo que refleja muchas veces la realidad de hoy no se distraigan dejen lo que pueden no pierdan la paz desde que no se vaya a quemar o a quebrar tranquilo bien pregunto levanten la mano levanten la mano los que saben la fecha de su cumpleaños alguien dirá padre que tiene que ver el cumpleaños con el bautismo por la segunda pregunta ahora con sinceridad levánteme la mano la fecha exacta en que fueron bautizados mire yo sé que la gran mayoría no se la sabe y eso refleja un dato muy importante y esto que digo no es para que se sientan mal es porque hoy vivimos un mundo donde nos preocupa más lo material nos concentramos más en la fiesta el regalo el vestido los invitados lo que vamos a hacer y con esta última pregunta creo que lo voy a matar preguntas papás y padrinos la verdad antes de salir hoy de casa rezaron el rosario por los que se van a bautizar se acordaron de Dios a veces yo creo que nos cogió un poquito gracias señor a veces nos cogió un poquito el estrés la carrera y desen cuenta y esto no es para que se sientan mal los padrinos ni madrinas yo pregunto a que horas estaba programado el bautismo entonces si yo sé que tengo un compromiso a las doce que me dice el sentido común debo estar si a mi me llaman a una entrevista de trabajo debo llevar unos minutos antes domingo una cita médica y vuelvo y recalco esto no es para que nos citamos mal porque vinimos a aprender porque recuerden que hoy el principal compromiso de los papás de los mamás padrinos y madrinas es que estos pequeños y jóvenes vean los papás y los padrinos el rostro de Dios no soy papá ni mamá para decirte cómo educar a los hijos pero en una mano tiene que haber mucho amor y en la otra disciplina que importante hoy ver los resultados porque a veces vemos que un joven mejor prefiere suicidarse o entregarse al alcohol a la rebeldía a otras cosas porque vamos dejando a un lado a Dios porque a veces vemos a Dios como que me castiga me prohíbe me cohibe y se nos olvida que Dios ante todo es amor es misericordia pero también es justicia por eso primer momento cuiden su oración esto lo digo con dolor de patria muchos de mis compatriotas nos hemos dedicado simplemente trabajar trabajar girar pagar deudas pasarla rico pero Dios yo recuerdo una de mis amigas le decía hija estuviste a punto de morir y Dios te devuelve la salud y que haces tú todo el día en TikTok porque así es el ser humano cuando yo gozo de juventud de salud tengo trabajo estabilidad Dios no lo necesita pero vaya que tu matrimonio se acabe que quedes sin trabajo un enfermo un difunto y así corremos a buscar al sacerdote a Dios muchas veces pasamos de largo porque como familias hemos dejado a Dios a un rincón yo creo que los que tenemos más canitas y arrugas las comparaciones son odiosas pero cuando uno quiere sacar grandes lecciones ayudan antiguamente que mancaban las familias las familias con valores cristianos versus hoy familia siglo 21 usted a cualquier casa que entraba lo primero que usted veía era que el cuadro del sagrado corazón o de la virgen del carmen hoy usted entra a una familia siglo 21 y que es lo que predomina el parlante más grande el plasma más grande la colección de caballos los viajes que no superó el cual Disney y Estados Unidos sus diplomas sus medallas etcétera y lo de Dios como en un rincón cito mire algo tan sencillo se nos ha olvidado pregunto cuando a uno lo invitan a una casa a quien uno tiene que saludar primero a quien al dueño o dueña de casa o no lo mismo en la casa de Dios hay un dueño de casa por eso siempre hay una lámpara en esa cajita que se llama sagrario que nos recuerda la presencia de Jesús miren que por eso decimos que la iglesia es una santa católica apostólica romana una porque hay un solo Dios santa fundador miren todos los escándalos y pecados que ha habido dentro y fuera de la iglesia y la iglesia sigue en pie usted a cualquier parte del mundo que vaya siempre va a haber una iglesia un crucifijo siempre va a haber gente que te diga padre bendiga el agua católica porque estamos en todo el mundo entonces nosotros como cuidamos la fe hace cuanto no nos confesamos hace cuanto no rezamos no oramos y esto que digo no es para que se lleven de miedo pero conozco seres humanos que a veces en su prepotencia piensan que nunca se van a morir hasta el hombre mujer no creyente sabe que algún día vamos a partir y tenemos que dejar esta tierra si nosotros tuviéramos esa película clara no perderíamos el tiempo en peleas discusiones en apegarnos a un celular hoy vemos la gente idiotizada por un celular nos hacemos matar por un celular por una camioneta por algo material y se nos olvida que el bien más importante que es la vida la familia que triste esperar que alguien se muera para que le traigan flores le digan palabras para que ella lo que no hacemos en vida no sirve entonces la primera gran enseñanza es pedir mucho la intercesión de la Virgen María mire antiguamente había el respeto hacia los papás hoy vemos hijos que gritan golpean tratan mal a sus papás por eso nosotros como adultos somos los responsables de los niños a mi no me vengan por el cuento que dañaron a mi hijo uno elige y gran responsabilidad hay de los papás porque ir a monteriar es muy fácil yo hago un muchachito y lo hice pero sacarlo adelante brindarle amor estar ahí que triste que una mujer tenga que estar detrás de un hombre por una pensión familiar cuidar la familia y por último centrémonos en el bautismo yo sé que muchos de nosotros hace tiempo no veníamos a una iglesia nos sentimos extraños como extraterrestres no sé que hacer y estos no son palos ni cantaletas muchachos pero mire el bautismo para que nunca se nos olvide la mejor definición siempre que ustedes vean una puerta abierta asocien con el bautismo el bautismo que es la puerta que Dios me abre para recibir los demás sacramentos si yo no estoy bautizado no me puedo realizar ningún sacramento ni confesarme es una gracia una bendición el bautismo que es el mismo gesto que hicieron con Jesús donde los papás traen y consagran a sus hijos para siempre como hijos de Dios hoy vemos que a veces los hijos se han convertido en una carga porque vean cuando son chiquititos o recién nacidos todo el mundo los quiere cargar los mima pero cuando van creciendo ya les decimos este culicagao y empezamos a perder las muestras de ternura porque hoy hay mamás muy permisivas mire mamás siglo XXI Pedrito va a quedar el florero ya ese hijo ni la pesca ni embajada ni el suriro antiguamente bastaba la mirada del papá y la mamá y vaya que se fuera a la visita seguía la fiesta con uno vaya que usted diga que no quería ir a misa estaba ahí la tía enriqueta apeliscándolo no es como ay pobrecito no se le puede pegar a los niños le genera trado más daño psicológico también la policía que hoy vemos sobre el reflejo usted vele a sus hijos todo y ahí tiene la generación de los más desagradecidos de los insolentes por último el sacramento del bautismo nos recuerda tres signos importantes aquí necesito que despierten porque esto mismo se lo voy a preguntar aquí entonces si no me responden obviamente queda con la santa misa pero el bautismo no postergamos así yo quedo como normal lo de la pelota primero el agua el agua bendita nos recuerda tres cosas primero atraer la gracia de Dios por eso la costumbre cuando yo introduzco mi mano al agua y me hago bien una cruz aunque yo esté en pecado y en miseria que esa agua bendita permanezca segundo purificar el alma de que la rabia la envidia la amargura la tristeza el odio y tercero me ayuda a alejar el demonio el demonio no es de cola y cacho el demonio es una persona y está presente incluye en la envidia en la falsedad en la soberbia por eso la palabra diablo en latín diábol significa el que divide si yo quiero darme cuenta que hay signos del mal una familia dividida donde hay envidia nosotros le abrimos puertas a Satanás muchas veces con los siete pecados capitales la pereza madre de todos los vicios la lujuria el desorden en mis pasiones desordenadas la envidia la ira yo por rabia mato por envidia hablo mal de una persona le hago la vida imposible queda claro el alma que después repare el peligro porque no se puede bautizar segundo segundo tenemos el aceite sagrado esto se llama santo crisma este aceite sagrado es el que bendice el obispo y los sacerdotes nos da una marca un sello es decir que para siempre somos hijos de Dios aunque los niños se cambien de religión cuando crezcan porque las cosas de Dios son sagradas porque hoy hay papás y mamás que dicen yo no voy a humillar a mis hijos pero yo pregunto cuando son niños usted le pregunta quieres estudiar si se enferma le pregunta vas al médico cuando preparas tus vacaciones lo mismo con las cosas de Dios entonces recuerden esto me recuerda la pertenencia el sello que para siempre soy hijo de y por último aquí entran los padrinos con la velita que trajeron esa vela se llama sirio pascual si ese sirio pascual nos recuerda la fe que Dios nos da hoy esa fe que tienen que cuidar los papás y padrinos enséñales a rezar enséñales a respetar a obedecer y es la luz de Cristo y la mejor forma de cuidar la fe es call me a veces le inculcamos tantas cosas a los niños mire típico a los hijos y a los niños les decimos digan la verdad y nosotros como papás y adultos llenos de mentiras de teatros de hipocresías un hijo se equivoca y la mamá y el papá se descargan el niño cuando muchas veces nos llevamos una vida correcta por eso Jesús dijo el que esté libre de pecado tire la primera piedra ya entonces papás y mamás cuiden su fe y siempre que pasen por esta parroquia quieranla mucho tengan sentido de pertenencia que puedan decir ahí fue bautizado mi hijo mi hija entonces ¿cuál es el compromiso? la misa todos los domingos rezar todos los días hacer obras de caridad ojalá que esto no quede como una notaría cumplimiento cumplo porque vinieron y miento porque desaparece yo sé que muchos van a decir muy bonita la misa el bautismo la foto padre muchas gracias lo invito a la fiesta y desaparecemos de la paz de la tierra ojalá que cuidemos los valores y la fe nos ponemos de pie vamos a pedir la intercesión de todos los santos sobre patricia ernesto daniel felipe vamos a responder todos diciendo ruega por nosotros santa maría madre de dios ruega por nosotros san josé ruega por nosotros san alberto urtano ruega por nosotros santa teresa de los andes ruega por nosotros santa laura montoya ruega por nosotros ahora vamos a bendecir el agua por la cual van a ser bautizados bendice y santifica señor esta criatura del agua por la cual tus hijos serán asperjados y bendecidos para que sepultados con cristo resuciten y el espíritu santo que se cernía sobre el principio de las armas adquiera el poder de santificar esta criatura del agua en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén profesemos junto nuestra fe diciendo creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría padeció bajo el poder de consubrar fue crucificado con muertos y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de mi espada todo poderoso en la día de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén les pregunto a los papás y padrinos quieren por tanto que sus hijos y aijados sean bautizados en la fe que juntos acabamos de profesar empezamos por los más pequeñitos ¿quién es eso no más? Daniel acérquese a los papás y padrinos cárguenlo de espaldas ¿qué nombre le van a poner? Daniel Felipe ¿se acuerdan para qué servía la novenita? para que le damos Daniel Felipe yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén el que sigue el que sigue más pequeño vamos el que sigue quiere que la cargue ya sé que ese no es papás y padre ¿qué nombre le van a poner? el nombre Patricia yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén ¿quién más falta? Ernesto acerca ¿lo cargamos o así no más? Ernesto yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén muy bien ahora sigue la afirmación con el Santo Primo hace la tienda por aquí los tres que han sido bautizados acérquese acá ya señorita Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo para librarnos del dominio de Satanás, Espíritu del mal, y llevarnos hacia arrancados de la luz de las viejas al reino de tu luz admirada, le pedimos que cada uno de estos niños y pobres, lavados hoy del pecado del final, sean de impulsos y que el Espíritu Santo habita por ellos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Oreos. Dios Todopoderoso, Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha liberado hoy del pecado original y dando nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, los consagre hoy con el crisma de la salvación, para que entréis a formar parte de su cuerpo y seáis para siempre miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Amén. Ahora invito a los padrinos que encierran la luz que han reído, la venida que han reído. Recuerden, papás y padrinos, hoy se les entrega la luz de Cristo. Hoy se les entrega la luz de Cristo a ustedes, es decir, la luz de la fe. Ustedes deben cuidar cómo la cuidamos, con la oración, con el testimonio, con la buena sobra. Recuerden que... Recuerden que esa velita la deben conservar. Dios no lo quiera si su hijo ahijado se enferma, uno prende esa velita. Cuando hay alguna catástrofe en la familia, esa vela se enciende. Recuerden que la vida de los hijos de Dios debe brillar con una luz, no por un aferido a la profesión, sino brillar con la buena sobra. ¿Bien? Ahora miren hacia allá. Apreciada comunidad, le damos un fuerte aplauso. Apaguen la velita, apaguen la velita y vuelven al puesto. ¿Ya? Al final se forman con la luz. Vuelvan al puesto. Nos ponemos de pie y hacemos oración por todos los que han sido bautizados, por sus familias, por el don de la salud. Proveemos al Señor. Escúchanos, Señor del grado. Rezamos por los enfermos, por los que pasan necesidad. Por favor, que así tomenos la palabra. Los que pasan necesidad, roguemos al Señor. Rezamos por el eterno descanso del alma de Doña Elizabeth del Río Coel. Por la fortaleza de su familia, roguemos al Señor. En un momento de silencio, presentemos al Señor nuestras oraciones. Por cada uno de ustedes, por mi patria y tierra Colombia, por la salud de mi madre, pido hoy la intercesión de nuestra patrona, nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, por todos los enfermos, por todas las familias y por todo Chile, roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos a ti por intercesión del divino niño de San José, nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, diciendo, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tomamos asiento y con cual paña el vino, le presentamos al Señor la ofrenda de nuestras vidas, cantando. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el vignador, compartimos la misma reunión. Te convierte la hora en pan y en vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Te convierte la hora en la sangre del Señor, compartimos la misma reunión. Nos ponemos de pie. Oren hermanos y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre, Todopoderoso. Para la más grande de su nombre, para nuestro bien y de Dios. Dirige tu mirada sobre los dos súplicas, oraciones y ofrendas que te presentamos, Señor, y haz que nuestros corazones, iluminados con el Espíritu Santo, por la intercesión de Santa María Siempre Virgen, en la vocación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, se unan firmamente a Cristo tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y al amar y bendecir tu nombre en esta celebración de la Virgen María, en la vocación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, porque ella, al aceptar tu palabra con su corazón imaginado, mereció concebirla en su seno virginal, y al dar a los Dios, a su propio Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia, porque ella, acercando junto a la luz, el testamento del amor divino, adoptó como hijos, amados los hombres, nacidos a la vida sobrenatural, por la muerte de Cristo, porque ella, unida a los apóstoles, en espera del Espíritu Santo prometido, asoció su oración a la de los discípulos, y así se convirtió el modelo de la Iglesia, por antes, por eso, con los ángeles y arcángeles, le cantamos sin cesar, el himno de tu gloriados, santos, 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 santos Te invito a colocarse de rodillas ante el misterio de Dios en la Santa Mesa. Apuye en este momento para dar gracias, para pedirle mucho a Dios por ustedes. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos sagrados misterios. Porque el mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, y dándote gracias de bendito, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Bartibi. O Señor mieyo y Dios mío bambú, smash, Señor mieyo y Dios mío, Señor mieyo y Dios mío, Señor mieyo y Dios mío. del mismo monjo acabada la cena tomó el canis dando gracias de bendito y lo pasó a sus discípulos diciendo oh y me dejo los dejen porque este es el canis de mi sombre sangre de alianza nueva y eterna que se ha derramado por ustedes y por muchos hará el perdón de los pecados antes en conmemoración los mía Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío ante la presencia el gran de Jesús en la Eucaristía colocamos nuestras vidas nuestras familias nuestros enfermos nuestros difuntos y aquellas personas que nos cuesta perdonar este es el sacramento de nuestra fe este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte porque amamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su olvidado resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su segunda venida gloriosa le ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la oración y ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu en el que no haya ninguna división que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu edad junto con tu sederí con María la Virgen Madre de Dios en la invocación hoy en su fiesta nuestra señora del Rosario de Chiquinquirá reina y patrona de Colombia su esposo San José los apóstoles y los mártires San Juan Bautista San Andrés San Antonio y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz la salud el trabajo y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco al nuestro bispo Monseñor Oscar al orden episcopal a los predíteros y diángulos y a todo tu pueblo santo redimido por ti y de todos aquellos que te buscan con sincero corazón atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a todos nuestros hermanos difuntos familiares amigos y seres queridos por el alma de Elizabeth del río y todas las ánimas benditas del purgatorio cuya fe sólo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro donde esperamos gozar todos juntos de la virtud eterna de tu flor por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por mis ojos con él y en él a mi Dios Padre mi poder en la vida me espere tu santos con oro y toda gloria por los hijos de los de los Dios Amén lleno de confianza y humildad en el Señor digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó nos ponemos de pie y rezamos juntos el Padre 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 Libranos de todos los males Padre y concedernos la paz en nuestros para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecar y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforma en tu palabra con sede de la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes sin movernos del puesto deseamos la paz a todos mucha paz para todos digamos todos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros muchachos al final nos saludamos Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitamos a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar ofrecemos nuestra comunión espiritual por nuestros hermanos enfermos por los que están sin trabajo y por los que están viviendo momentos difíciles digan conmigo yo quisiera Señor recibiste con aquella pureza y humildad con que te recibió nuestra santísima madre con el espíritu y fervor de los santos y ahora que no puedo hacerlo ven a mi alma y jamás permitas que me separe de ti que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén quienes van a recibir a Jesús en Eucaristía hacemos una filita si no los demás tomen asiento y en silencio hacen su oración personal su acción de gracia Amén Amén Amén. Amén. Digamos todos, Dios te salve María. Amén. Bendito es el fruto de tu bien, mi Jesús. Amén. 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 sagrada y al frente un lugar que se dice la santa la diálogo, ya se respeta poco a Dios, se le ha perdido ese respeto a lo más sagrado, cada uno dará cuenta de su vida, ojalá que cuiden su familia, cuiden sus niños y que ojalá los vuelva a ver no hagan la del mar si hagan la del mar que el Señor esté con todos ustedes y que el Señor les va y les bendiga a ustedes, sus familias, sus enfermos y comunidades en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, le cantamos a nuestra Madre Santísima, terminado el canto, ahí bendecimos los recuerdos que hayan traído, cantamos todos, mientras recorres la mina nunca solo estás contigo por el camino Santa María va ven con nosotros a caminar Santa María ven ven con nosotros a caminar Santa María Ave Ave María purísima por todos que se han bautizado digamos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre